Hernández, que también está conectada con nosotros. Adelante, muchas gracias, bienvenida, licenciada Nayeli Rodríguez Hernández. Muchas gracias, es un honor para mí estar en esta sesión de la Comisión de Derechos Humanos y me voy a permitir presentarme, sobre todo en la parte formativa, educativa que tengo. Mi nombre es Nayeli Rodríguez Hernández, tengo 35 años viviendo en la ciudad de Cancún, actualmente estudiante de la carrera de Derecho, también fungo como perito intérprete traductor de lengua de señas mexicana por parte del Poder Judicial del Estado. Estoy certificada como prestadora de servicios de clientes por parte del CONOCEF y en proceso de actualización. Uso y dominio de la lengua de señas mexicana, nivel avanzado, estudios de audiodescripción, braille, traducción e interpretación en lengua de señas mexicana y también un diplomado en Derechos Humanos por parte de la Comisión de Derechos Humanos. En cuanto a experiencia y aporte a la sociedad en materia de promoción y difusión de los derechos humanos, puedo comentarles que tengo 18 años trabajando y colaborando con el sector de discapacidad, impulsando los derechos humanos en la cultura de la sociedad, los protocolos de discapacidad. 14 años trabajando de y para la comunidad sorda del Estado de Quintana Roo. 7 años como voluntaria interpretando en lengua de señas mexicana con la Asociación de Deportistas Sordos del Estado de Quintana Roo en diferentes eventos. También colaboro con la Federación Mexicana de Deportistas Sordos en materia de interpretación en lengua de señas en diferentes eventos nacionales. Impulsora y colaboradora en la creación de la Dirección para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de mi municipio Benito Juárez, coordinadora y también traductora e intérprete de lengua de señas mexicana de la guía de atención adecuada a personas con discapacidad emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. También soy diseñadora, creadora de diferentes talleres en materia de cultura de la discapacidad, protocolo de atención a personas con discapacidad e inclusión en todos los sectores educativos, desde el nivel preescolar hasta universidad. También he trabajado y colaborado en materia de discapacidad e inclusión en asociaciones de diferentes materias, diferentes rubros y también con sectores del gobierno. Actualmente me encuentro aquí ante ustedes con los conocimientos tanto teóricos como prácticos de una convivencia con el sector de discapacidad con el deseo y las ganas de seguir contribuyendo a la promoción y respeto de los derechos humanos de este sector de discapacidad, porque también creo que podemos realizar acciones en favor de las personas con discapacidad, no olvidando a nadie, que nadie se quede atrás. Ese es mi lema y es igual. Muchas gracias. Adelante, diputado. Gracias, licenciada. Tiene la palabra el diputado Hernán Villatoro. Adelante, diputado. Querida compañera Nayeli Rodríguez Hernández, la verdad es que especializarse en las áreas en las que usted ha venido trabajando no es sencillo. Es más, yo diría que hasta son especialidades marginales en términos de que no son muy conocidas y que tienen mucho que ver con las neurociencias, ¿no? El sistema educativo en el país y en el Estado, por supuesto, ¿verdad? Creo que no tiene considerado, nosotros planteábamos que se oficializara, se institucionalizara la educación inicial o estimulación temprana, ¿no? Para los niños de 0 a 3 años. Y también planteábamos el tema de crear, pues, este, docentes o maestros para niños especiales, ¿no? O sea, niños que tienen problemas de… pues, son discapacitados, ¿no? En alguna parte de su vida, de su cuerpo. Y claro, yo pienso que desde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se pueden hacer sugerencias a la Secretaría de Educación Pública para que no margine a este sector, que yo creo que más bien está siendo atendido por el sector privado y no fundamentalmente por el sector público. Y eso hace un poco inaccesible, pues, este, el atender estos problemas especiales, porque, pues, son caros, ¿no? Son caros y, claro, hay gente que le gusta practicar la filantropía, que no dudo que usted sea parte de ese núcleo de extraordinarios seres humanos, ¿no? Al llegar a usted a ser nominada como consejera del Consejo Consultivo de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, ¿qué propuestas y planteamientos haría usted para que este sector marginado, excluido, a veces olvidado, ¿verdad?, pudiera ser atendido de manera científica, pues, es cuanto. Bueno, muchas gracias, diputado. Interesante la pregunta que usted me acaba de formular y la verdad es que, sin más preámbulo, ¿no?, quisiera comentar que la Convención sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad, en el artículo ocho, que nos habla de la toma de conciencia, nos permite precisamente eso justo lo que usted acaba de comentar, ¿no? Es necesario trabajar la concientización y la sensibilización en todos los sectores. Si estamos hablando en un nivel educativo, puedo comentar que esta es parte fundamental, trabajar toda la comunidad educativa, desde padres de familia, alumnado, docentes, personal administrativo, toda la parte directiva. Cuando se trabaja así y por experiencia, que yo lo trabajé en un colegio de aquí de mi municipio, trabajé de esta manera transversal, los resultados son formidables. Una de las cosas a las que nos enfrentamos desde la parte social, ¿no?, como promotores, defensores de los derechos humanos, pero también porque tengo la experiencia desde la parte gubernamental, es una cuestión de presupuesto. Entonces, curiosamente, la Convención en este artículo no nos habla de presupuesto, sino solo de toma de conciencia. Por lo tanto, yo propongo y me gustaría muchísimo poder colaborar con todos desde la Comisión de Derechos Humanos en esta parte, en dar cumplimiento a un artículo sencillo, pero significativo y que sobre todo tendrá un beneficio para los alumnos y alumnas con discapacidad. Muchas gracias, querida Nayeli. Es cuanto yo la presento. Gracias, diputado secretario. Muchas gracias, licenciada Nayeli Rodríguez Hernández. Le deseamos mucho éxito y no habiendo más participaciones. Procedemos a la siguiente…